Canal 2, los sábados le presenta una franja con las mejores series. A las 9 de la mañana, Will Smith regresa con una de las historias que marcó la generación de los 90, el príncipe del rap en Bel Air. A las 9.30, Frank Lambert y Carol Foster pondrán a prueba su tolerancia para educar a seis hijos en Paso a Paso. A las 10 de la mañana, dos sobrinos cambiarán la vida de dos perfectos desconocidos en Melisa y Joy. Y a las 10.30, usted podrá disfrutar de la serie que se volvió muy popular, acaparó numerosos premios y se volvió un éxito en todo el mundo. Ahora en su nueva versión, 3x3, El Regreso, las mejores series están en Canal 2.